¿Qué es la firma de la Cura Roja Española? Nosotros desde antes del 2010 ya hemos colaborado y trabajado muy activamente con Cura Roja Española y en este caso es lo que nos concierne que es Linares. En el 2010 tuvimos una firma con carácter institucional de convenio de colaboración. Entre uno de ellos fue convenio marco de colaboración de prácticas profesionales entre Cura Roja, Linares y Azil. Otro de ellos en el 2015 convenio Cura Roja para el plan de empleo para colectivos vulnerables y luego el último y más reciente ha sido en el año 2016 convenio con Cura Roja, Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020. Nosotros, nuestra labor y nuestra gestión siempre, aparte de colaborar con ellos porque consideramos que es muy importante la labor que realizan, también como institución, colectivo empresarial, queremos también hacer eco y llegar a todos nuestros asociados y más allá de nuestros asociados para que conozcan la buena labor que se realiza y las virtudes que tienen estos convenios. Tanto es así que también en ACIR nos lo aplicamos, nosotros mismos este tipo de convenios los aplicamos a gente, colaboradores, personas muy capacitadas, que no por venir a lo mejor de Cruz Roja, que hacen muchísimas más labores y entre ellas este capítulo, significa que no sean personas a lo mejor acostumbradas también a escuchar ciertas noticias de alarma. Cuando ellos aparecen no estén preparados o estén en una difícil situación, podríamos decir, social y demás. Son personas que por circunstancias pueden estar muy preparadas, están muy preparadas, pero pueden estar en un periodo de largo tiempo que no hayan encontrado trabajo porque todos sabemos que esta crisis, si es verdad y lo sabemos, que ha dado fuerte y duro a todos, nos ha llegado de una manera u otra, o de carácter personal o porque hemos tenido a alguien cerca o al lado que lo hemos sufrido y haya sido un familiar, un vecino, un amigo o el hijo de un buen amigo o hija. Entonces nosotros en la medida que podemos siempre actuamos de forma solidaria para este impulso de iniciativa porque consideramos que además de que se da ese impulso nos estamos encontrando con que también le estamos dando una buena herramienta al empresariado, le estamos dando un material humano muy preparado, muy cualificado porque ellos mismos también los seleccionan, los determinan y ven a los puestos que pueden acceder y si hay que darle formación también se la dan. Y así también tenemos las posibilidades de que el empresario lo conozca y pueda seguir, por qué no, trabajando en la empresa. Nosotros nuestra última experiencia desde ACIR ha sido muy satisfactoria la colaboración que ha tenido el equipo humano de la asociación ACIR-CCA, lo que es nuestra asociación y el centro comercial abierto, pero es que de esta persona que ha actuado aquí la atención que ha tenido, o sea, el puesto que ha desarrollado ha sido una de sus labores, la atención a nuestros asociados y personas que se han desplazado aquí para atender cualquier necesidad, cualquier inquietud o cualquier pregunta que tenía. Y la verdad que la experiencia, tanto por parte de sus compañeros como a las personas que le han dado el servicio, ha sido con nota muy, muy, muy harta. Por lo cual estamos muy satisfechos y nosotros mismos aplicamos lo que es este tipo de convenios porque así llegamos más lejos a conocer y saber la efectividad de este convenio. Lo analizamos desde los dos puntos. Sin más, también pues ya decir que animo a todo el mundo y nosotros haremos nuestra labor que nos corresponde. El apoyo que llevamos recibiendo durante todos estos años, a partir de este año, además del apoyo en la difusión y en localizar empresariado que esté receptivo para acoger a gente en práctica o para poder gastar ofertas de empleo, que es fundamentalmente la misión que han desarrollado con nosotros, hemos querido dar un paso adelante más o hemos considerado que Acil estaba preparada y receptiva y con ganas de poder apoyar aún más nuestra institución y la labor del plan de empleo y acordamos organizar estas jornadas de sensibilización hacia la responsabilidad social empresarial. En principio, el proyecto de reto social empresarial, del que yo soy técnica responsable a nivel provincial, junto con Ignacio Romero, buscamos ese cambio de mentalidad en el empresariado para que estén más receptivos hacia la igualdad de oportunidades. Como bien ha comentado Luis, las personas con las que nosotros trabajamos en el plan de empleo son personas con cierta vulnerabilidad ante el empleo, vulnerabilidad entendida desde la edad que tienen, que tenemos personas menores de 30 años, que las tasas de desempleo dicen que tienen más dificultad para insertarse, o personas mayores de 45 años, que simplemente por el hecho de tener más de 45 años ya están encontrando una limitación. Y tal y como dice Pedro, son personas que están en nuestro plan de empleo y están perfectamente cualificadas, motivadas y entregadas para poder estar trabajando. Entonces, esta jornada, el sentido que tiene es poder poner en valor esa actitud de responsabilidad social, en este caso hacia las personas y en este caso hacia el entorno laboral, con una práctica profesional socialmente responsable, que permita una igualdad de oportunidades hacia personas vulnerables. La jornada la va a impartir otra persona voluntaria del plan de empleo, que es el señor Pepe Sánchez, un profesional con alta trayectoria en bancas y que ha estado aplicando planes de igualdad en empresas. Y además de contar con su presencia, esperamos contar con algunos de los empresarios que en este territorio consideramos que son grandes aliados empresariales, que predican y que están muy satisfechos con la labor que nosotros realizamos. Como por ejemplo, no sé, en el último acto de reconocimiento empresariado, José Guillermo, el director de Recursos Humanos de Alcampo, recibió el premio como empresa colaboradora aquí, que sé que está aquí en… vamos, que su centro de trabajo está aquí en Linares y bueno, en alguna otra ocasión ya ha hablado de lo bien que trabaja con nosotros y bueno, es una de las personas a las que queremos que pueda estar en la jornada y que seguro que se animará a poder participar. Durante el año pasado se atendieron a algo más de 2.000 personas, de las cuales algo más de 500 han encontrado empleo. Dentro de los proyectos de itinerarios, que son los que nos financia el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social, tenemos una ratio… bueno, hemos atendido en la provincia en torno a 700 personas y con una ratio de inserción de media de más del 50% y bueno, que son datos que de alguna manera creo que avalan la labor que realizamos todo el equipo de profesionales y de voluntarios del Plan de Empleo, gracias también a… por supuesto, a la colaboración empresarial. Por último, aprovecho también para decir que aquí en este territorio tenemos previsto durante este año hacer formaciones que tienen que ver con el comercio y la industria, de lo que es la asociación donde estamos ahora y bueno, que vamos a hacer una formación en actividades auxiliares de almacén y en dependiente de comercio, por lo que esperamos que esta difusión que se vaya a dar en su asociado nos permita pues tanto gastar ofertas de empleo como poder encontrar centros de trabajo donde poder hacer unas prácticas que permitan esa mejora de la empleabilidad y ese desarrollo profesional dentro, bueno, para nuestros participantes.